Yo recomendaría a todos los jóvenes que se apunten a este programa ya que es una forma de que seas mucho más visible para los sectores y puedas entrar en formaciones que te den acceso a un trabajo. Este programa de empleo juvenil lo veo muy importante porque es una forma de que nos podamos renovar y vean lo que podemos dar de sí los jóvenes y las metas que podemos alcanzar dentro de una empresa. Recomendaría el programa de garantía juvenil a otros jóvenes porque te da la oportunidad de formarte, te da una experiencia laboral y te ayuda a encontrar un trabajo, te lo facilita. Y a las empresas les pediría que nos diesen la oportunidad a los jóvenes que pensasen un poco más, no tanto en tener experiencia sino que nos dieran la oportunidad de coger experiencia porque si no tenemos experiencia nunca vamos a poder empezar a trabajar porque todos los trabajos te piden experiencia pero si no te dan la oportunidad de tenerla, pues ¿cómo la consigues? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!